Bueno, después de toda la tarde, cocinando, porque sí, me eché toda la tarde, he acabado mi pollo, mi ensaladilla, mi potaje de bacalao, el puré, feijo negro, lentejas, ensalada de bacalao, ensalada de lentejas, mire, estos todos son para acompañar, y primeros platos, porque la ensalada de bacalao es un primer plato, y bueno, nada más, no lo veas tú, mira por aquí, y bueno, esta sería la manera del menú de esta semana, parte, bueno, faltaría las carnes y todo eso, pero qué cansino, bueno, cuatro horas en la cocina, me ahorra después de toda la semana, el tener que tener que hacer todo esto, ya estoy libre, venga, un abrazo. Pues vamos a ver, hoy sábado, voy a hacer lo que hice la semana pasada, que fue bastante cómodo, tengo aquí unas patatas cocinándose, que ya las voy a escorrer ahora, tengo aquí esta semana, vamos a hacer bastante comida con este pescado, que es el bacalao, ya está desalado, y lo estamos hirviendo ahí, por el lado, también vamos a incorporar esta semana también las lentejas, que las voy a hacer guisadas, y las voy a hacer en ensalada también, vale, entonces bueno, voy a empezar con escorrer mis patatas, que ya están listas, y empezar ya con todo el jaleo, vale, filetes de merluza, vale, los vamos a cocinar también, los vamos a hervir. Un sofrito de verduras, porque las lentejas van a ser de verduras. He echado zanahoria, un cimiento pequeño, dos o tres cientos de ajo, y le vamos a echar una cebolla pequeña, como os digo, porque si no, endulcéis mucho las lentejas, vale, después las verduras le podéis echar a cada uno en su sitio, la que tenga más amada, y la de la zona. Esto ahora le vamos a rallar un poquito de tomate, o si no, un poquito de tomate natural ahí, y ya, ponedlas a cocinar las lentejas. Acordaros de echarle el pimentón rojo, si os lo vais a echar, antes de echarle el tomate, para que os coja mejor color. Mirad, yo le voy a echar este tomate triturado extra, natural, vale, que viene solo tomate y sal. Como os dije antes, si le vais a echarle el pimiento, si queréis que os coja ese colorcito característico del pimentón, tenéis que echarlo antes del tomate. Vale, más o menos una cuchara pequeña, tampoco es para dar un poquito de color de sabor. Y ya estaría, lo más difícil, echarle un poco de tomate natural. Y si no, ya te digo, si tenéis unos que tengáis así a medio, que se están fastidiando, se los podéis echar igual. Y con el agua, tenéis que tener cuidado también, con el agua. No pasaros. Porque si os pasáis, después, os van a quedar muy aguadas. Y si os quedan muy aguadas, os van a quedar caldo de lentejas. Vale, y son unas lentejas guisadas. Vamos a echarle sal. Listo. No sé si se ve bien ahí, pero mirad, no, no deberéis, que no pase como mucho que os pase dos dedos de agua por encima de las lentes. Es como mucho, ¿eh? Ahí va. Y también un par de hojitas de laurel. Ahí. Pequeñas, ¿eh? Que si son grandes, echarle una o media. El laurel da muchísimo sabor, ¿eh? Y poco más. Tapamos y seguimos cocinando. Bueno, seguimos con nuestro pescado. Esta semana va a ser una semanita de pescado y algo de carne que voy a hacer. Pero bueno, tengo que deciros que en mi casa son más de pescado que de carne. Y esto lleva dos minutos hirviendo. Dos. Ya lo voy a quitar que ya se me está haciendo tarde. Y bueno, seguimos cocinando. Voy a poner unos huevos a hervir, ¿vale? Y aquí tengo la merluza entera. Por eso os digo que la cocineis dos minutos solo y que le pidáis al pescadero, si la vais a comprar fresca, que os haga los filetes sin la paja. Seguimos cocinando, ¿vale? Vamos a hacer puré de patata, que les encanta a los niños. Patata cocida y poco más. Hay mucha gente que hoy en día abusa de los paquetes, esos que vienen. Vale, de esos que vienen se ponen puré de patata. Sí, que es patata. Y se hace en un momentito. Pero realmente lo que es cocinar una patata tampoco nos lleva mucho tiempo. Vamos a añadir. Ya le eché la mantequilla. Voy a echar mi tenejín. Y así, lo paso que remuevo. Ya tengo mi puré. Mirad, mirad. Esto sí que es puré de patata. Sencillo y en dos minutos. Que no corté ni el vídeo. Esto sí que es. Venga, seguimos cocinando. Boniato. ¿Vale? Esto es boniato. Batata dulce. Y tiene muchos más nombres. Esto por encima. Y abajo tenemos zanahoria. ¿Vale? Zanahoria. Y abajo, agua. Eso quiere decir que lo vamos a meter al microondas por 10 minutos. Y tendrías un zapallo y una zanahoria para cualquier ensalada, para cualquier cosa que se te ocurra. En 10 minutos y abajo. Les falta poco ya. A esto ya le falta poquito. Como veis, ya he chupado casi todo el agua. Y las vamos a dejar así, tal cual. ¿Vale? Yo no les voy a añadir. Si veo que le hace falta más tarde. O sea, si chupa más agua, sí le voy a añadir una poquita. Pero si no, los voy a dejar así, espesitas. Lo podéis hacer así. O lo machucáis si queréis. Pero bueno, a mí me gusta más en trocitos más grandes. ¿Vale? Cuatro filetes de merruza. Con cuatro filetes de merruza también lo que haces. Una cosa espectacular. Vamos a echar guisantes. En abundancia. ¿Vale? Y también le voy a echar maíz. Sí, maíz. A todos los de casa, nos encanta. Pero vamos a echar unas aceitunas. Y esto no tanto les gusta. Y tenemos por aquí, donde va, nuestros huevos. Un poquito de sal y un poquito de pimienta para darle un poquito de picocito. Y así no tienes problema. Y así no tienes problema. Así no tienes problema de nada. De que te va a hacer mal el huevo. Mirad que espectáculo. Que espectáculo. Esto es un espectáculo. Y seguimos cocinando, chicos. Y bueno, ya tenemos nuestros huevos cocidos, que estos los dejamos en la nevera, tal cual, para nuestras ensaladas, las lentejas, lo que sea. Que comes un platico de lentejas, si quieres un par de huevos, para echárselo. Los pillas, los cascas y se los pones a las lentejas. Que vas a hacerte un arrocito tipo ensalada con la mayonesa. Coces uno de estos. Que te quieres merendar esto con un poquito de aguacate. Una tostada, un huevo cocido y un poquito de aguacate untado. Perfecto. Ya lo tienes ahí. No tienes que andar... Me voy a cocinar un huevo. No. Ya están ahí. Porque te aguanta tranquilamente entre tres o cuatro días. Bien cerraditos en la nevera. Y no pasan. Yo no le puse más agua. Porque tiene bastante. ¿Vale? Porque estas son unas lentejas guisadas. Con verduras. Echarle la carne de la misma manera puede echársela ahí a cocinar. Pollo, costilla, ternera. Se la quiere sofreír antes porque la sofría. Seguimos en la cocina, chicos. ¿Qué toca ahora? Un poquito de aceite. Como veis, no mucho. Cada uno que le eche más o menos según su gustito. Tengo aquí una cebolla. Ajo. Y pimiento de arroz. Adentro. Y esto lo vamos a sofreír. Lo vamos a sofreír. Después ponemos un poquito también de tomate. Si queréis. Y se lo vamos a echar a esto. A nuestro fashion negro. Mirad. Tengo dos huesos de caña. Y una pata de ternera. Que le voy a echar esta semana. Para darle gusto a mis frijolitos negros. La semana pasada le eché la con. Como veis. Podéis echarla también en carne fresca. O lo que tengáis por ahí por casa. Yo tenía unas patas que se me olvidaron echárselas a dos callos. Y me viene bien por el colado. Aquí seguimos. Bueno. Ya he hecho el frito. De la cebollita. De la ajo. Voy a echarle un poquito de cimienta negra. Que coja su saborcito ahí. Un poquito de cimentón. Y ahora si queréis añadir el tomate en dados. Pues con eso lo tienes que echar. Porque ya no se te va a quemar el pimentón. Yo tengo una lata abierta. Y esto lo voy a echar antes. Y lo voy a echar de este. Un poco. Más o menos como si fuera un par de tomates. Voy a cortar este de aquí. Perfecto. Ahí va. ¿Qué más le vamos a echar? Pues el zanahor, ¿eh? Como veis. Unas poquitas. También lo hace bien. Le voy a echar un poquito de comino. También. Oh, no. Listo. ¿Cómo no? Faltaba una de las cosas más importantes. Cebollino. Y cilantro. Que también se lo vamos a echar ahí. En nuestro fecheteño. Y esto, ya solo esperar a que se cocine. Ahora, este plato es muy sencillo. Ajo. Pimiento. Lo freguen bien. Y añadimos el polio. No hay problema. También le echan un poquito de cuervo. Un poquito de cuervo. Un poquito de cebolla. El polio también le da mucho sabor. Bueno, lo freímos y después seguimos. Algo que nunca te puede faltar sería, o bien, le puedes echar cilantro o perejil. Yo le voy a echar perejil. Y seguimos. Un poquito de cuervo. Le puedes añadir más aceite, ¿eh? Que no te va a poner más con aceite. O va a sofreír antes. Y va a quedar con más caldillo. Yo le eché poco porque, bueno, está usando poco. Lo he usado antes. Lo he usado solo para los callos. Pero la verdad que regalza mucho los sabores de la comida. Y un poquito de pimienta. Vale. Os digo lo de antes. Si tenéis un tomate maduro, un tomate maduro. Yo le voy a echar más o menos el tomate natural que tengo aquí. De bota, que ya lo tengo abierto. Y no lo voy a dejar... Para que se me pierda. Un poquito. No te quedará en el fondo. Y tenemos... Pollo. Que ya lo tenemos adobado. Una comidita. Una comidita. Pollo. Aquí un poquito de ajo. Que no le hace mal. Y esto ya está. Como quien dice. Esto ya estaría. Me coja bien los saborcitos. Remueves. Y ahora viene lo de siempre. Si lo quieres tal cual sudado, lo dejarías ahí y listo. Tapadito. Y si no, pues le añades un poquito de agua. Pero un poquito. ¿Ves? Nada más. Y esto ya... Terminamos con nuestro pollo. Un azafrán. Perdonad. Lo tenía ahí perdido. Y como se va a perder y va a manchar. Y cada vez que le tocas. Ya verás como le cambia el color a esto. Bueno. Eso es lo que os digo. Lo dejáis ahí a fuego... Lento. Y ya va a echar su agüita. Y ya verás que pollo. Ahí. Ya va bastante revuelto. Lo que parece que le estoy dando una pariza al pollo. Bueno. Y nuestro siguiente plato. Ensalada de bacalao. ¿Vale? Pero a mis colegas de aquí de casa. A mis niños no les gusta ni el pimiento. Ni la cebolla. Ni la ensalada. Entonces lo que voy a hacer. Es en el procesador. Pero. El que le guste el pimiento picadito. Y la cebolla picadita en la cebolla. Pues ya sabéis. Se lo pique y se lo echa así igual. Queda más bonito. Pero a mí no me lo comen. Entonces ya estoy avisando. Que puede ir en trozos pequeñitos. Picados con un cuchillo. O bien lo voy a pasar para hacer un puré. Y adobar con esto mismo. Mi ensalada. ¿Vale? Y bueno. Ya tenemos picado esto. Lo que voy a hacer ahora. Voy a echarle. Un poco de zumito de limón. Que tengo aquí. Ok. Y ahora un poquito de aceite. Y esto sería el aderezo. Que le voy a echar a mi ensalada. Ya aprovecho. Y eso lo dejo así. También le eché cilantro. Eso verde que veis ahí. Es cilantro. Pues nada. Seguimos. Para nuestra siguiente receta. Muy fácil. Mirad. Bacalao que cocimos antes. Dos minutos. En hebras. ¿Vale? Desalado. Tres veces cambiarle el agua. Que ya he visto gente por ahí. Que lo hierve. Lo vuelve a quitar. Lo vuelve a hervir. Bueno. Cada uno que lo desale como le dé la gana. Pero lo bueno es dejarlo tres veces en agua. Vale. De un día para otro. Cada seis, siete horas. Cada ocho horas. ¿Cuándo te acuerdes? Pero por lo menos tres veces el agua. Tenemos el bacalao. Muy bien. Pues vamos a hacer una ensalada de bacalao. Porque esta semana voy a hacer los platos en referencia al bacalao. Y ahora uno aquí de Urela. Un amigo que anda aquí a Gran Sol. Me trajo un bacalao estupendo. ¿Qué más le voy a echar a nuestro bacalao? Pues nada. Garbancitos. Mucha fibra. Como veis. Más o menos una lata de estas cocidas. Si no los tienes cocidos. Coges una lata. Los lavas. Y los pones. Con los frijolitos negros igual. Los puedes coger ya. Hervidos. O rojos. También te valen. O si no. No le eches los frijolitos. Si te gusta. Vamos a ver. Tomate. El tomate sí le quité las pepitas. Si fuera para consumir en el momento que lo vas a comer toda hora. Te diría que adelante. Tomate entero. Pero si lo vas a dejar en la nevera. Por dos o tres días. O por cuatro. Pues. Mira. No tiene ni una semillita. Los partes a la mitad. Y. Se los echas. Vale. Sin semillitas. Se las quitas. Que no te cuesta nada. Los partes al medio. Al sentido contrario de lo que haces siempre. Y lo vacías con una cuchara. ¿Qué más le vamos a echar? Pues maízito. ¿Por qué maízito? Porque está muy bueno. Le echamos huevito. Si te gusta con más huevo. Le echas más huevo. Eso ya es a gusto tuyo. Es una ensalada muy fresca. Y os digo. Para meriendas. También. Que no tiene espinas. La ensalada esta. ¿Qué más le voy a echar? Pues una poquita de patata cocida. Le puedes echar también poniato. Que teníamos por ahí. Vale. Y nos falta un detallito. Zanahoria rallada. Vale. También se la podéis echar. Ahí va. Y ahora. Como siempre. ¿Qué nos falta? Pues el aderezo que teníamos antes. Acordaros que tenemos el aceite. El limón. Y las verduras pasadas por nuestra batidora. Miripiler o lo que sea. Mirad. Si lo ponéis así. Los niños no lo van a encontrar. Entonces no te van a poner problema. Y ahora. Con perdón de la gente. Yo tengo los menos limpios. Y ya es bastante cantidad. Y no quiero que me rompa. Por darle ahí. Y bueno. ¿Veis? Ahí tenéis vuestra ensalada de bacalao. Vale. Queda. Más presentable. Cuando se la echas. Con la cebolla. El pimiento. Y el tomatito. Cortado. Vale. Porque no hace. Eso que está haciendo con su fresa ensaladilla. Vale. Tiene que quedar más suelto. Pero yo os digo. Yo tengo que hacerlo así. Porque a mí no me quieren comer. Ni la cebolla. Ni el pimiento. Procito. Procito. ¿Vale? Bien. Y tenemos aquí. Unas lentejitas. Que herví. Solas. Sin nada. Solamente lentejas. Unas lentejitas. Unas lentejas. Pero la dulce. La que es más saludable. La otra no es que sea mala. Pero. Este como que. Tiene más vitaminas. Más proteínas. Tiene muchos más. Beneficios. Para la salud. Bueno. Ahora solo falta. Un poquito de color. Y nuestro maíz. Aparte del maíz. Vamos a echar. Unos quesantitos. Que tampoco me viene mal. Un chorrito. Y a esta le voy a echar. Limón. Y bueno. Tenemos dos. Dos limones. Y una naranja. Por lo que le echa ahí. Más el aceite. El sal. Le vamos a echar un poquito. Vamos a coger un poquito de sal. ¿Vale? Y un poquito de pimienta. A la que no le guste la pimienta. Que no se la eche. En la que la queda. También le quedaría bien. ¿Vale? Avocado. Y un tomatito. Pero en el plato ya. Directamente. Para no andar jodiendo el resto de las. No dejas como lo pusimos antes. Y mira. ¿Ves cómo suda? Y echa agüita. Bueno. Por eso ya me ha sudado. El pollo ya está. Ya hace buena. Lo tengo ahí. Lo voy a reposar. Lo voy a cambiar. Lo voy a guardar también. ¿Vale? Para una comida de estas de esta semana. Comidas que no llevan mucha grasa. Porque no le echan mucha grasa a eso. Y ahora vamos para este. Mirad. Puede ser un potaje de bacalao. Porque yo os dije que esta semana el menú iba sobre todo con el bacalao. Un chorrito de aceite. ¿Vale? Tengo. Cebolla, pimiento y cuero. Una cebolla. Tampoco. Para que era medio y medio en ella. Se otro igual una pequeña. Con el cuero. Vamos a darle candela a esto. Vamos a sofreírlo. Como todo. Para que coja su saborcito. Y cuando sea sofreírlo seguimos con la receta. Lo que voy a hacer. Va a ser que tengo aquí unas canarias. Y lo vamos a echar. ¿Vale? En daditos. Y tengo una patata también. O dos. Que también se puede echar. Esto es opcional. ¿Vale? No es porque sea obligatorio. Yo se lo he hecho porque les encanta. Entonces todo lo que les guste. Ya sabéis que todo lo que les guste está bien. Lo vamos a ir a dejar ahí. Un poquito solo. Que coja el saborcito. ¿Vale? Ahí va. Vamos a dejarlos un poquito. Bueno. Ya lleváis un cachito. ¿Qué le vamos a echar aquí? Pues lo de siempre. Un poquito de color. Y de sabor. Un poquito de pimentón. De este dulce. Que coja un poquito de color. Con ese aceite que le echamos. ¿Vale? Vamos a ponerle la lucecita. Para que se vea mejor. ¿Vale? Esto tiene un aroma. A leña. Porque es ahumado. El pimentón es ahumado. Entonces tiene como si fuera ese humillo. Que hace suena rocón. ¿Vale? Fácil de momento, ¿no? Facilísimo. Pues mira. Tenemos aquí. Garbanzos. Cocidos. ¿Por qué cocidos? Porque vamos a ver. Cae el cajón. Si quieres hacer esto rapidito. Tienen que estar pasitos. Porque esto en cuanto esté a la patata. Ya está. Nuestra comida hecha. No vas a pensar tú. Que esto no se tardan. ¿Qué tenemos más por aquí? Pues mira. Tenemos el agua del bacalao. Lo apartamos. ¿Os acordáis que cogemos el bacalao, no? Vale, pues. Yo me dejé. Algo del bacalao. Una jarrita. Porque dije yo. Uy, me voy a hacer un potaje. Que no veas. Que todo mantiene un santo, ¿eh? Bueno, ¿y qué le falta a esto más? Decirme. Un poquito de tomate. Que le voy a echar yo aquí. Y así, por fin, acabo la lata. ¿Vale? Una jarrita de tomate natural. Pimienta. Bien. Y. Vamos a echar un bacalao aquí. En cachitos. Pero ese sí, es crudo, ¿eh? No es el cocinado. Vamos a tapar esto. Y si no, en cachos grandes. Es que se encarga el mismo potaje de deshacerlo, ¿eh? Porque si se deshace el bacalao es igual, ¿eh? Es lo mismo. Se va a repartir mejor. Porque aquí tú echas un caceralo así por arriba. Y lo que vas a conseguir es que te lleves uno y se lleve más bacalao. Y bueno, aquí os presento el potaje de bacalao, ¿vale? Con verdurilla. Como veis la verdura, si la sofríes no se nota mucho. ¿Vale? Entonces, os enseño. Se os queda así bien. Pero si se deshace, es lo mismo. ¿Vale? Porque va a quedar riquísimo. Igual que si se os deshace un poquito la patata. Queda todo muy, muy, muy rico. Venga, seguimos con lo nuestro. Bueno, como veis aquí, mirad cómo me quedó el feixón. Esto se come de dos maneras. O bien así con un plato único, ¿vale? Con su carne correspondiente, que lo hayas hecho. O bien con el feixocito y esa verdura y arroz para acompañar. ¿Vale? Pero mirad qué plato. Mmm, rico. Riquísimo. Seguimos, chicos. Ya estoy terminando, ¿eh? Aviso. La patata que cocimos antes. Eh, ¿qué más le vamos a echar aquí? Pues huevo. Voy a hacer una saladilla. ¿Vale? Bueno, saladilla o ensalada o como lo queráis ensalado. No le voy a echar pimiento morrón ni del otro. Esto es como los deshinchan. Aquí el pimiento no les gusta. Entonces, el que quiera echarle pimiento morrón, que se lo eche. Vamos a ver. Vamos a echarle los huevitos. Como veis que son comidas. Vamos allá. Y ya estoy terminando con mi huevo. Voy a echarle ya esa salad por aquí. ¿Vale? Le voy a echarle zanahora ya de la que teníamos hervidita. Que esto, sí, se lo he hecho en abundancia, que es bueno para todo. Eso no lo hace mal a nadie. Vamos a echarle unos guisantes. Venga, la tantara, anda. Vamos a echarle unos guisantes. Un poquito de mi pimienta. Y vamos a empezar ahí a echar ya el atún. O el bonito, lo que queráis. Yo se lo he hecho con el aceite y todo, eh. Así ya lo aprovecho, lo resalgo bien. Igual dos o tres platos. Voy a echarle el sabor de este aceite. Porque ya tiene el aceite del atún. Bueno, yo para mí lo hago sin agua. El que yo tomo, normalmente. Pero vamos a echarle unas aceitunitas. Muy bien. Y ya está el día. Echarle un poquito de vinagre. Y un poquito más de aceite de oligar. Vale. La refierta. Y ahora. A remover bien. Y mirad. Ya quedó nuestra ensaladilla hecha. Esto, yo os digo. No le he hecho la mayonesa. Hasta el momento que lo... Hasta el momento de servirla. No porque se va a perder. Sino porque hay unos que les guste. Y otros que no les gusta. Unos les gusta así tal cual. Y otros les gusta con mayonesa. Seguimos, chicos. Y bueno, chicos. Después de toda la tarde. Estoy engarellando. Ya tengo toda mi comida preparada para toda la semana. No es toda la comida porque nos faltan los acompañamientos. Que serían carnes, filetes o chuletas o lo que sea. De carne. Tengo la pezuña para nuestras pechoadas. Nuestro pollo. Tenemos nuestra ensaladilla. Nuestra ensalada de bacalao. Que tenemos ese cacharro. Y este de aquí. Nuestra ensalada de lentejas. Que nos han salido también dos cacharritos. Como veis. Tenemos puré de patata. Riquísimo. ¿Vale? Nuestro potaje de bacalao. ¿Vale? Que salieron dos comidas y media. Y un poquito más por aquí. Bueno, ponle tres. Las ensaladillas, como ya os dije. Y las lentejillas. Las lentejillas y el peixón. Están en unos cacharritos que están preparados para envasar al vacío. Si tú no das comido todo. Y lo envasas siempre al vacío. Cada vez que lo pilles con una cuchara limpia, por supuesto. Y lo pones al vacío. Te dura más de día a día sin que se te pierda la comida. Más de diez. Bueno, yo te digo porque de diez la tengo tomado yo y no... Y estar como el primer día. ¿Vale? Pues queda envasado al vacío con la maquinita. Que no es tan cara y es muy práctica. Y bueno. Y ya está aquí todo. Como veis. ¿Eh? Tenemos todo una semana por delante para comer todo. Y bueno. Todo lo que hubiera muy bien. Queda organizado. De la nevera. ¿Veis? Está todo organizado. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.